Este mes de junio, el Centro de las Artes de Guanajuato comenzó sus programas académicos que ofrecen distintas disciplinas artísticas encaminadas a enriquecer los conocimientos en teatro, narrativas culturales multidisciplinarias, danza clásica, especializaciones, talleres de gráfica y hasta gastronomía. La directora del recinto, Lourdes González, explicó cuáles son algunos de los programas que continuarán durante periodos de seis meses, mismos que se encargarán de la formación en diferentes artistas locales y de otros municipios del estado. Tenemos un taller de metodologías para procesos creativos digitales que estamos arrancando, también tenemos un taller de pedagogías de la imaginación que te recomiendo a ti mucho si eres teatrera. Tenemos también otro de teatro documental, son los primeros que estamos lanzando en este mes, taller de narrativas corporales, también tenemos diplomado de arte circense, continuamos con los diplomados de danza clásica, estamos a punto de inaugurar una exposición del taller de gráfica que recupera a las mujeres que han sido grabadoras en estos años de actividad del taller. Desde el 14 de junio comenzó el taller Pedagogías de la imaginación con maestros como David Gutiérrez Castañeda, el colectivo La 15, Daniel Morales y Edith Medina, mismo que está dirigido a mediadores educativos, docentes, talleristas, profesores, artistas y a todo público interesado en desarrollar habilidades y herramientas en los procesos de aprendizaje y enseñanza con el propósito de que los estudiantes diversifiquen y desarrollen herramientas sobre los actuales procesos de aprendizaje, por ende de lo educativo. Sus nuevos espacios, dinámicas, materialidades y estrategias con la intención de evidenciar y fortalecer y multiplicar las otras formas de aprender vinculadas a medios tecnológicos, redes dinámicas de colaboración. Este taller está conformado por cuatro módulos que incluyen cultura, contemporánea y aprendizaje significativo, dispositivos artísticos pedagógicos, poesía como material para la educación. También incluye cuerpo, movimiento y aprendizaje, así como temas sobre inclusión, comunidad y procesos relacionados en la educación. A partir del 17 de junio comenzó el Diplomado de Narrativos Culturales Multidisciplinarias y se tiene programado para el 21 de este mismo mes el Taller de Especialización Arduños para Proyectos Artísticos. Además, el próximo 26 de junio se llevará a cabo la premiación del onceavo concurso Muestra de Cocina Tradicional Otomi. Para la nueva administración del centro existen algunas proyecciones importantes, y una de las fijaciones es mantener al CEAR entre uno de los mejores en el país y darle continuidad a los proyectos, aunque habrá una transición para determinar las necesidades primordiales, conociendo los contextos, siempre pensando en ser un lugar cultural de encuentro. Hay cosas que uno quiere llegar a cambiar y que piensa que las va a poder cambiar en un día, pero al rascarle un poquito te das cuenta que esas cosas también obedecen a distintas necesidades. Es imposible, porque además se critica mucho la falta de continuidad en las instituciones. Llego yo y ya impongo otra cosa completamente distinta o lo que sea. De la mano del equipo que trabaja aquí, pues me han hecho también ver la importancia de muchos de los programas que aquí se daban. Entonces, vamos este año a hacer de alguna manera una transición donde algunas cosas se quedan y algunas cosas nuevas empiezan a emerger. Necesitamos conocer nuestros contextos y conocer quiénes son estas personas que están interesadas en hacer qué. Lo principal en este momento es que el centro sea un espacio de encuentro, un espacio digamos como de un paréntesis de la realidad para poder desde el mismo centro ofrecer alternativas que nos permitan pensar al arte y la cultura como factores fundamentales en los procesos de paz. Sobre las actividades para niños, el centro de las artes ya informó sobre el curso de verano que se ofrecerá durante las próximas vacaciones, en donde niños desde seis años tendrán un acercamiento a diversas disciplinas artísticas a través de la realización de cursos y prestaciones artísticas que les permita fomentar su creatividad, imaginación, desarrollo social y capacidad de expresión y habrá talleres de ciencia, arte, danza, música y a partir de los 12 años se ofrecerá animación, stop motion, comedia musical y danza. Las inscripciones se llevarán a cabo hasta el 28 de junio del 2019, de 10 a.m. a 1 a.30 y de 16 horas a 18. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.